Saludos Bernardo Dionisio amigo mío Dionisio amigo mío que bueno es verte que gusto saludarte muchísimas gracias por tus twitter y por tus whatsapps Saludos Georg Saludos Josué ¿Cómo estás? Gracias, adiós bien Listo todo para arrancar Bueno, muy buenos días muy buenas tardes dependiendo en qué zona ustedes se encuentran en el mundo ahora les invitamos a una nueva etapa de nuestros diálogos PPI hoy con el título Visiones de Desarrollo en Tiempos de Crisis Sanitaria y estamos con muchos muchos invitados bien conocidos del programa de participación política indígena de la Fundación Conrad Adenauer y para mí mi nombre es Georg Dufner soy el director del programa de participación política indígena es de especial gusto poder solamente mencionar porque presentar los va otra persona los tres invitados de hoy que son Marisol Pérez Tello Andrés Joanet de Chile Marisol Pérez Tello es de Perú y desde España se está conectando con nosotros Dionisio García y también tengo el gusto de mencionar nuestros dos colegas del programa PPI Bernardo Ponce el coordinador del programa y María Fernanda Rebollo nuestra técnica de programa flamante técnica del programa de este año y ellos están a cargo de la moderación y de la técnica para mí solo me queda mencionar que de verdad estamos muy agradecidos que tenemos un público grande otra vez estamos con muchos mucho público de Centroamérica y estamos justamente hoy para para hablar de una manera también con gente de la esfera política sobre la situación y las posibles visiones de desarrollo que ofrecen los pueblos indígenas y cómo se relacionan con esta crisis sanitaria que vivimos que es mucho más de hecho como ya lo hemos hablado con los participantes de una crisis sanitaria sino se convierte en algo de una crisis política económica también pero cada crisis también tiene en sí un germen una posibilidad de salir por adelante y ojalá que también podamos aprovechar con los pueblos indígenas y con los países de América Latina esta situación para salir adelante para ver un poco al futuro y creo que no podríamos encontrar mejores personas que estos tres que tenemos hoy con nosotros para justamente dialogar sobre esta temática porque cada uno de los tres es un conoce excelente la situación de los pueblos indígenas en el subcontinente y lo trabajo por muchos años la temática así que con esto ya quiero cerrar y pasar la palabra a Bernardo Ponce que les va a comentar con mucho más detalles sobre los participantes los panelistas y cómo se desarrolla el programa de hoy muchísimas gracias otra vez por la participación de todos y todas gracias muchísimas gracias Georg por esas palabras de introducción a este que ya es nuestro quinto webinar del año estamos muy contentos de desarrollar este ciclo con una selección de temas que desde el programa hemos considerado que son los más relevantes en este momento y no podía estar ausente un debate una conversación sobre las visiones de desarrollo que debido a la característica del tema que es un tema de mucho desarrollo conceptual hemos decidido cambiar un poco la metodología en esta ocasión y vamos a tener tres presentaciones de diez minutos con nuestros tres invitados de hoy y posterior a eso vamos a desarrollar una ronda de preguntas con las personas que están conectadas vía Zoom y también a través de Facebook Live me gustaría arrancar brindándoles a todos y a todas algunos detalles geográficos de nuestros tres invitados de hoy voy a compartirles pantalla con los datos que hemos preparado para esta oportunidad quisiera comenzar presentando a Andrés Joanet de Chile Andrés es doctor en filosofía máster en historia y ciencia política de la universidad de Heldenberg mágister en ciencia política de la universidad de Chile profesor de historia de la universidad de la frontera de Temuco trabajó asesorando al presidente de Chile Patricio Eilwin jefe de la división social del ministerio de planificación y asesor de los ministerios de agricultura y secretaría general de la presidencia interior interior y seguridad pública fue gobernador en la provincia de Cautin e intendente de la región de la Araucanía ex becario de la CAS investigador científico instituto Max Planck e iberoamericano de Berlín es consultor internacional de la fundación Conrad Adenauer es presidente de CICLAS y actualmente profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile Andrés muchas gracias por acompañarnos hoy segundo por favor abajo la rayita abajo voy a tener que cancelar la presentación porque se me ha trancado el powerpoint ok ahora sí mil disculpas por el inconveniente técnico ahora sí seguimos con Marisol Perestello profesora de derecho de ex ministra de justicia y derechos humanos del Perú abogada y notaria profesora de derechos humanos en la universidad de San Martín de Porres y el centro de derechos humanos y derecho internacional humanitario de las fuerzas armadas teniente de inteligencia de reserva del ejército peruano estudios de maestría y doctorado concluidos en derecho constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad de San Martín de Porres diplomado en derechos humanos en las universidades Complutense y American University y en información ecológica y medioambiental por la Universidad Politécnica de Madrid profesora visitante de la Escuela Internacional de la Universidad Carlos III miembro del grupo impulsor por la infancia ex congresista secretario general del PPC en el Perú y por último tengo el gusto de presentar a Dionisio García que nos honra hoy desde España muchas gracias Dionisio también por compartir este espacio con nosotros Dionisio ha sido profesor de matemáticas ESO jubilado dirigente del Partido Popular de España senador por Zamora desde el año 93 hasta el 2019 impulsor de proyectos de cooperación internacional en América Latina Perú Bolivia Colombia y República Dominicana son los países donde ha impulsado estos proyectos experto en proyectos de desarrollo de las comunidades indígenas de la selva central del Perú y ha sido observador electoral internacional en elecciones en México Guatemala El Salvador Honduras Panamá Venezuela Ecuador y Bolivia nuevamente a los tres de parte del PPI nuestro enorme agradecimiento por acompañarnos en este espacio para el orden de las presentaciones habíamos acordado previamente que vamos a ir de sur a norte vamos a empezar por Chile con Andrés vamos a seguir en Perú con Marisol y finalmente vamos a ceder los diez minutos a Dionisio desde España así que sin más me gustaría ya pasar a desarrollar el tema visiones de desarrollo implica un importante reto para nuestros países implica capacidad de diálogo intercultural desde los estados implica la posibilidad de valorar todas las visiones de desarrollo en su real dimensión e importancia implica la necesidad de establecer canales de comunicación entre pueblos indígenas el sector privado y por supuesto los estados nacionales así que sin más para proceder al desarrollo del tema comenzamos con Andrés muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta mañana muy bien muy buenos días a todas y a todos primero que todo agradecer a la fundación que como ustedes han visto en mi en mi currículum o en esa breve presentación tengo naturalmente mucho que agradecer a la fundación Adenauer sobre todo una persona que viene de una familia de 16 hermanos somos nosotros del sur de Chile mi padre era dirigente sindical no lo pasó muy bien naturalmente en la dictadura de Pinochet fue preso político no lo cuento esto ni para victimizarme ni nada de eso sino solamente para señalar que cuesta la vida cuesta mucho yo antes de entrar a la universidad dos años con mi hermano Jean Paul que hoy día es ingeniero en pesca tiraba un carro de verduras por las calles de Muco en el sur de Chile llueve mucho Dios lo sabe porque ha estado en Chile Bernardo también y cuesta les quiero decir y bueno después entramos a la universidad obviamente no estudié en un colegio alemán ni sabía alemán pero la fundación me dio la posibilidad de estudiar en Alemania de conocer la filosofía que es lo que yo quería y a partir de ahí nos involucramos en distintos temas y en uno de los temas que nos involucramos es lo indígena que lo indígena no es una cuestión privativa de alguien ni de un sector político que de alguna forma trató de monopolizar desde un discurso contrahegemónico desde un curso desde un discurso poscolonialista etcétera pero finalmente cuando uno revisa lo que escribe este mundo se da cuenta que es lo menos indígena lo indígena yo todas las personas que están aquí seguramente lo saben y no voy a entrar en eso aun cuando pudiéramos discutir otro día pero es aquel que viene que tiene un origen que se denomina eso que llaman pueblo originario yo bueno yo soy originario de Temuco y tengo un 38% de mi sangre indígena eso no me hace ni más ni menos pero mi sangre indígena no solamente es andina sino que también es maya pero también es africana también es hispana también es francesa en fin pero lo indígena tiene que ver con algo que tiene un origen que a su vez tiene un lugar determinado que es un territorio donde la familia ha permanecido por largo tiempo y se reconoce y se considera en esa cultura con características determinadas y esa cultura ha sido transmitida de familia en familia lo indígena por tanto viene del latín viene de la palabra indes que significa de ahí indes del lugar y gente es gente definido eso podríamos conversar mucho sobre eso pero me preocupa a lo que se nos ha convocado que tiene que ver con qué nos va a pasar o qué nos pasó yo diría hay una pregunta que se hizo en Chile justamente a partir de las manifestaciones que ustedes vieron y de la destrucción que tuvo el país después del 18 de octubre destrucción sí porque murió gente porque se quemaron más de 150 supermercados porque el país entró en una vorágine sí qué nos pasó y en Chile decimos en qué momento nos jodimos en qué momento en qué momento esta cuestión se nos vino encima un país que de alguna manera venía ordenado tenía un modelo de desarrollo del que voy a conversar en la siguiente etapa pero yo yo quiero entrar ahí a una cuestión que es mucho más de fondo y que tiene que ver con nosotros latinoamericanos primero yo saco los puentes del indígena no indígena generalmente trato ese puente de sacarlo con un concepto que hemos trabajado en la fundación que es la fraternidad y la fraternidad es un concepto cristiano naturalmente pero muy nuestro es un humanista cristiano y yo soy humanista cristiano por tanto quienes me están escuchando que no que no se lleven a confusión yo soy una persona que mira las políticas desde el centro y soy humanista cristiano y desde ahí en el fondo hago mi análisis por tanto mi subjetividad y mi hermenéutica se construyen desde ahí bueno desde ahí yo observo que tenemos un problema estructural en América Latina y que tenemos que resolver sí o sí porque si no se nos viene una noche mucho más negra no solo por la pandemia la pandemia puede ser una oportunidad porque los 65 millones de pobres que van a los 65 millones de pobres nuevos que van a haber después de la pandemia en el fondo lo resolvemos o no lo resolvemos pero para resolverlos tenemos que tocar un tema que al tiro nos vamos a introducir en eso porque más allá de esto esta región sigue vamos a tener un déficit hay un micrófono que hay que cortar ahí Bernardo creo que alguien tiene abierto el micrófono lo que les digo nosotros vamos a tener 65 millones de pobres estamos teniendo una pérdida de impuesto brutal de más de 120 mil millones de dólares solamente en términos de pérdida de impuesto no obstante miren lo que les voy a decir los mil millonarios todas las personas que tienen más de mil millones de dólares de fortuna en América Latina van a tener una ganancia en esta época en este periodo de más o menos la misma cantidad en Chile en Chile en 25 mil millones de dólares van a tener extra los mil millonarios eso es malo o bueno no es tema porque ahí ahí entra el tema a la cuestión de fondo que tiene que ver con los modelos de desarrollo que es el tema del Estado la construcción del Estado ¿dónde está el problema de fondo? no, no, el problema no es el neoliberalismo si el neoliberalismo funciona como funciona es porque no tenemos un Estado que tiene esa capacidad para regular el sistema económico y ahí voy a llegar a un politólogo inglés que a principios de siglo escribió un libro que se llama Postdemocracia y Colin Krush decía ojo ojo porque la economía está colonizando un espacio en todo el mundo no solamente en la democracia consolidada está colonizando un espacio que eminentemente ha sido de la política ¿ya? y entonces hoy día todas las decisiones no se toman por lo que nosotros llamamos el arte de la política sino que se toman por el arte de la economía lo cual no vamos no voy a a poner aquí un concepto y emitir un juicio la economía también tiene que ser parte de lo que es la esfera pública pero la esfera pública es la esfera pública y nosotros tomamos decisiones a partir de lo público y no solamente de las ganancias y la eficiencia que es muy importante pero no solamente sobre las ganancias y ahí les quiero decir el problema es que de fondo que tenemos en América Latina pero de fondo es el tipo Estado y tenemos un Estado primero que no es eficiente y tenemos un Estado que cada cierto tiempo toma recetas y esas recetas han sido peor que la enfermedad y ahí voy a poner un ejemplo concreto el populismo de izquierda el populismo de izquierda no del punto de vista peyorativo sino el populismo de izquierda del punto de vista ideológico y nosotros tenemos un populismo de izquierda que se instaló en América Latina a través de unas teorías bien marginales y perdónenme que le diga si alguien aquí la sigue no tengo un problema que me escriba pero bien marginales desde el punto de vista de lo que es la ideología el populismo de izquierda es hijo del postgrantianismo y por tanto ahí estamos hablando de Chantal Muffet Lacroix Neri Hart de todo eso que de alguna manera también escribió un logo con Naomi Klein y toda esa gente pero que la verdad que lo que instalaron fueron regímenes que dijeron ahora vamos a hacer una democracia distinta y la democracia es democracia o es no democracia y construyeron regímenes donde finalmente ¿qué es lo que ocurrió? se eternizaban en el poder corrupción y bueno si hay alguien de Venezuela y me disculpará pero Venezuela Bolivia también son los íconos o el símbolo de lo que es esto y ahí ¿qué hicimos? nuevamente otro modelo de Estado y destruir la posibilidad de construcción en el Estado tampoco vamos a anteriormente los modelos de derecha de derecha dura donde solamente interesaba la economía tampoco funcionaban entonces tenemos un problema que tiene que ver cuál es el Estado que pudiéramos tener en América Latina que nos permita de una vez por todas que primero haya justicia social que haya democracia por tanto libertades públicas derechos y deberes civiles derechos y deberes civiles eso es democracia libertades públicas derechos y deberes civiles pero eso significa respetar las leyes perdón respetar las reglas del juego y por tanto si a mí me eligen no me voy a eternizar en el poder como ocurrió fundamentalmente con Chávez Maduro Correa Evo Morales Kirchner y bueno puedo seguir Nicaragua bueno no yo tengo que respetar naturalmente el marco y para eso tengo que tener un marco un Estado que sea como digo eficiente que respete las libertades públicas los derechos civiles y un Estado que me dé ciertas garantías lo que a propósito que está Georg Daffner acá lo que los alemanes han definido como esas cuestiones mínimas esas cuestiones básicas que el Estado no es que me tenga que resolver el Estado tiene que de alguna manera ponerla a disposición educación para todo igual así como la tuve yo que no era muy buena les quiero decir mi educación del 70 y 80 en Chile bien mediocre bien mala la educación de la dictadura fue mala pero gracias a esa familia maravillosa que tuve yo de 16 hermanos una padre y una madre maravillosa salimos adelante la lectura en fin el tema de salud es fundamental y el tema de la previsión esas son las tres esas son las tres patas de la mesa el resto el resto el resto igual es importante pero todos no se lo podemos cargar al Estado porque eso es imposible el Estado de alguna parte tiene que sacar y el Estado fundamentalmente lo saca a través de los impuestos y el Estado tiene que ser atractivo para que efectivamente la gente diga mire yo quiero aquí emprender sobre todo en América Latina que el 30% y hasta el 30-35% en algunos países más de la economía de la economía es la informalidad vale decir un 30% de la gente que trabaja o 35% de la gente que trabaja es informal y por tanto la economía se mueve ahí el pequeño y el mediano eso no es ilegal no he dicho ilegalidad he hablado de informalidad y si es informal es porque el Estado no ha sido capaz de formalizar para que efectivamente estas personas entren en la cadena de la formalización me queda un minuto entonces lo que yo les quiero plantear es que nosotros la construcción del Estado y en un minuto lo voy a tratar de desintestizar crecimiento con equidad donde haya autonomía crecimiento tiene que haber sin crecimiento es imposible que hayan impuestos equidad en la distribución del recurso porque si no hay equidad a través como he dicho de la educación en la salud perdemos talentos mientras menos gente se forma mientras menos gente se educa mientras menos personas se capacitan perdemos talento y al perder talento nos perdemos desarrollo y cuando menos gente sacamos de la pobreza o salimos de la pobreza como el caso mío las alternativas son son otras y las alternativas son la delincuencia y aquellos espacios que el Estado deja en el siglo XIX los toma la iglesia por eso que hay colegios católicos etcétera pero hoy día los espacios que deja el Estado los toma el narcotráfico y es una cuestión que está entrando fuerte en América Latina los amigos mexicanos que saben perfectamente el año pasado murieron 84.000 personas asesinadas en temas de narcotráfico vamos a tener una hora y media en esta hora y media van a morir mueren cada 15 minutos en México una persona por temas vinculados a narcotráfico eso no puede ser y ese es un problema el Estado el Estado es el responsable de esto y por tanto nosotros tenemos que construir nosotros tenemos una propuesta los humanistas cristianos tenemos una propuesta los modelos el modelo europeo fundamentalmente el de la CDU alemana es un poco desde donde nosotros partimos economía social de mercado la economía social de mercado es nuestra no es socialdemócrata viene de la CDU de Herhart de Conrad Adenauer justamente y por tanto nosotros tenemos un modelo pero tenemos que aplicarlo y para eso cuando uno está en espacios de poder tiene que hacer lo que tiene que hacer y obviamente y con esto termino Bernardo si no viene narcotráfico y el populismo el populismo no es que sea malo el populismo es una respuesta a lo que la política tradicional no ha podido hacer muchas gracias muchísimas gracias Andrés excelente nos has brindado en los 10 minutos algunos primeros elementos de análisis que son centrales comprender el desarrollo desde la necesidad de crecimiento económico pero con equidad fundamental y los conceptos que son tan centrales para la Fundación Conrad Adenauer de Economía Central de Mercado también están en el centro de este debate que nos convoca hoy vamos a continuar esta ronda de presentaciones cediendo la palabra a Marisol Perestello desde Perú así que y continuamos de esta manera enriqueciendo la información para el debate posterior adelante Marisol muchas gracias por acompañarnos nuevamente muchas gracias Bernardo en primer término saludarlos por supuesto a George y en él a la Conrad Adenauer y al programa de participación político indígena a todos mis amigos que nos están acompañando en esta reunión de distintas partes de Latinoamérica por supuesto a mis amigos de panel entrañables amigos desde España Dionisio con quienes hemos recorrido pueblos indígenas en el Perú y he tenido el privilegio de acompañarlo y no al revés a recorrer algunas zonas de nuestro país profundamente abandonadas y a Andrés que nos compartimos luchas y principios y eso siempre nos tendrá unidos además de la amistad así que primero eso decirles que estamos acá entre personas que tenemos convicciones y compromisos concretos con relación a nuestros países y a las personas que forman parte yo quiero rápidamente explicarles cuál es el contexto en Latinoamérica en general pero en el Perú en particular que repite esta situación en varias de las digamos en México claramente en Ecuador en Bolivia en Colombia en Argentina hay un caso emblemático reciente a nivel de corte interamericana en Uruguay y es interesante que podamos por supuesto en Brasil ver que hay algunas características comunes y este intento de plantear dos modelos de desarrollo que para mí son una dicotomía inexistente y yo quiero dejar eso sobre la mesa porque si no pareciera que se trata de dos cosas que se enfrentan y eso eso me parece que es un error de enfoque que quisiera mencionar hoy rápidamente primero en el Perú hay cerca de cincuenta y bueno cincuenta y cinco pueblos indígenas y digo cerca de porque esa es según la base de datos que se acaba de implementar esto todo este proceso de reconocimiento indígena a nivel de la legislación y a nivel del desarrollo legislativo normativo la incorporación de ciertos términos en el lenguaje cotidiano de funcionarios públicos y ciudadanos no tiene más de una década de hecho nosotros hay un punto de inicio de este reconocimiento del Estado de los derechos indígenas más allá de algunos entendidos antropólogos o de los propios pueblos que fue Bagua y Bagua fue la muestra de lo que no debe ser Bagua fue precisamente la antítesis de lo que cualquier modelo de desarrollo que respete a los ciudadanos para quienes este está destinado tiene que tener como punta murió mucha gente a partir de un conjunto de normas que se aprobaron sin consulta previa por supuesto pese a que en el Perú y en todos los países del mundo que han ratificado el 169 este es auto aplicativo y debió ser incorporado en legislaciones o procedimientos hay entonces 55 pueblos 51 amazónicos porque acá además se hizo una división absurda que dividió las comunidades campesinas de las comunidades amazónicas desde el año 79 todas son pueblos indígenas en tanto cumplen con los requisitos que ha señalado ya Andrés de criterios de autoidentificación sin embargo solamente en el 2017 se llevó a cabo un censo con criterio de identidad tan que puso en evidencia muchísimas cosas que tienen que ver con los temas que estamos tratando ahora por ejemplo que se puso un criterio de autoidentificación y cada quien en el censo tenía que señalar cómo se autoidentificaba bueno eso fue no había digamos la cultura de los memes estaba recién empezando pero fue una burla y una evidencia del racismo soterrado de nuestro país que para mí es una de nuestras más grandes miserias una vergüenza que a estas alturas de la civilización todavía hay gente que se cree superior eso es una cosa que además ha generado tantísimo dolor y tanta muerte en la historia de la humanidad y solo bueno ese criterio no fue entendido burlas en fin pero con ese criterio hay hoy un número que sigue siendo aproximado para el PNUD hay entre el 12 y el 18% de población peruana autoidentificada como indígena miren entre 12 y 6 un margen de 6% en una población de poco más de 30 millones es un montón pero eso es lo que hay porque todavía estamos en esa construcción de identidad y 6 millones autoidentificados como indígenas también además se determinó que cerca de 4 millones 300 mil hablan alguno de los 47 idiomas del Perú con esa complejidad de datos que les estoy dando hay o no hay un problema de identidad nacional por supuesto y para mí ese es el principal problema desde los orígenes del pensamiento político en el Perú que tiene por supuesto esas líneas tradicionales de izquierdas y derechas antes que irrumpiéramos los social cristianos o los humanistas con esta necesidad de decir oye no miramos el mundo desde la economía que es la visión que nosotros planteamos veamos el mundo desde la persona entonces si nosotros entendemos que nuestra visión del mundo no es mirarlo desde la economía se acaba la dicotomía si nosotros entramos en el juego los social cristianos los que creemos en la economía social de mercado y en los principios que está en Arbola si entramos en el debate de qué cosa es más importante si el desarrollo no no lo más importante para nosotros en la toma de nuestras decisiones es la persona si ese es nuestro modelo de desarrollo desde el punto de vista del desarrollo económico que impacta por supuesto en el desarrollo social el análisis siempre va a ser centrado en la persona y si la persona es una indígena que tiene una cosmovisión particular y que tiene por supuesto una mirada de lo que quiere para sí mismo distinta pero en el marco de sentirse peruano la verdad es que yo no veo dónde están los dos modelos veo que hay muchas más demandas en el sector indígena que en el sector no indígena pero eso es una falla del Estado no está en la falla ni es un hándicap de la condición de indígena que además es algo de lo que hay que estar absolutamente orgullosos sino una falla de la estructura del Estado y así lo reconoce la carta de Cartagena cuando establece la condición de vulnerable o sea vulnerable es aquel que por estructuras ya lo había dicho Andrés o por condiciones generadas en el Estado o no generadas en el Estado se encuentra en una situación de desventaja comparativa con relación a los demás ciudadanos eso es lo que pasa con los pueblos indígenas en el Perú pero no solo con los pueblos indígenas con las condiciones los pueblos en pobreza o condiciones de pobreza extrema que generalmente no están en la zona urbana sino en la zona rural aunque el COVID va a incrementar la pobreza de una manera dramática es otra lógica porque puede ser una pobreza monetaria pero tienen acceso a una educación mala pero menos mala que los problemas que se van a generar hoy por ejemplo con la brecha digital en pueblos indígenas la brecha digital que era terrible antes del COVID con el COVID lo que ha hecho es que los niños no puedan estudiar simple en algunas zonas del Perú y en los pueblos indígenas mucho más hay algunos no quiero entrar al análisis y espero que por supuesto con estos webinars maravillosos que está haciendo PP podamos hablar de todo y leer los papers que se producen pero yo creo que hay elementos comunes para no hablar solo de Perú sino de aquello que tenemos en común todos los pueblos indígenas primero el relacionamiento con la tierra que hace sustantivo y necesario para esta mirada de desarrollo de la persona el reconocimiento de ese relacionamiento del indígena con la tierra y por lo tanto el deber del Estado es reconocer la propiedad sobre la tierra la propiedad desde la mirada occidental que tiene por supuesto un concepto de propiedad colectiva distinto y que debe ser respetado en esa convivisión por el Estado y esa visión intercultural del concepto de propiedad está todavía en proceso de desarrollo por eso es que hay tanto encuentro y tanto desencuentro en las actividades en las que el Estado hace uso del subsuelo si ya es complicado eso de que el propietario es dueño del suelo para arriba y el Estado del suelo para abajo es mucho más complicado para un Estado que ni siquiera ha terminado de aprender a manejar eso bien entender que una propiedad una propiedad es abajo mía y arriba de todo el pueblo indígena ya eso no lo ya eso ya entonces en ese proceso estamos y mientras más rápido incorporemos este concepto de propiedad colectiva y de la necesidad de entender que para un pueblo indígena como para nosotros hay lugares que tienen un valor que no se puede cuantificar yo quiero ver que nos pongamos a sacar petróleo de la Virgen de Lourdes a ver quién acepta o vamos a sacar petróleo ahí está debajo de la bruta entonces evidentemente eso que para nosotros está claro o sin ser católicos sabes pues que a nadie se le va a ocurrir a la Virgen de Fátima a pretender hacer una actividad extractiva pero va a quedar igualito yo saco el oro y después vuelvo a poner a la Virgen de alguna manera bueno es exactamente igual en algunos pueblos indígenas en los cuales la zona que se quiere utilizar es una zona que tiene un valor espiritual para el pueblo y claro ese respeto que se necesita para poder entender al otro y sobre la base de entender al otro construir soportado en la economía social de mercado un modelo de desarrollo que no sea distinto a los ejes siempre va a aplicarse subsidiariedad supletoriedad solidaridad no va a ser el chico lo que pueda hacer no va a ser el grande lo que pueda hacer el chico hará el grande cuando se encuentre en incapacidad el chico de hacerlo y utilizaremos criterios gracias Bernardo de redistribución que consigan este concepto que ha utilizado Andrés de equidad de crecimiento con equidad nosotros le llamábamos progreso para todos y que suponía una estrategia en dos sentidos una estrategia de continuar creciendo pero también de darle un estado de bienestar a los pueblos inexistentes los niveles de acceso a la salud y a la educación en general son malos en el Perú en el caso de los pueblos indígenas son desastrosos lo primero que hay que hacer es nivelar un poco la cancha y que haya un estado de bienestar mínimo y sobre la base de eso respetando las cosmovisiones y las decisiones de lo que los pueblos quieren hacer comenzar a trabajar un modelo que nos incluya en esta lógica de pensar la economía al servicio del hombre y no el hombre al servicio o la mujer al servicio de la economía quiero ser respetuosa del tiempo y esperar a sus preguntas así que muchas gracias por estas primeras ideas que espero que nos dejen todavía trabajando conceptos que están en pleno proceso de desarrollarse y sobre todo de implementarse en nuestros países con criterios de justicia y respetando la libertad muchas gracias muchísimas gracias Marisol al igual que la anterior presentación nos has brindado elementos muy interesantes para el debate posterior creo que esto de poner a las personas en el centro del desarrollo es fundamental cambiar el paradigma no es la economía el elemento central sino el ser humano la persona podría ser un punto de encuentro además muy muy interesante entre las diferentes visiones de desarrollo o sea que vamos a ver posteriormente con las preguntas hasta qué punto podemos ahondar en esta cuestión que me parece fundamental finalmente cerramos esta ronda con Dionisio nuevamente muchas gracias por acompañarnos desde España para ti ya son horas de la tarde o sea que bueno te cedemos la palabra y seguiremos con atención lo que tengas para compartirnos en esta oportunidad nuevamente muchas gracias y adelante Dionisio muchas gracias a ti Bernardo gracias Dios gracias a todos Marisol Andrés y a todos los que están escuchándonos y viéndonos muchas gracias por darme la oportunidad de participar y claro intervenir después de Andrés Yonet o de Marisol Pérez Pello es bien complicado bien complicado porque dejan el listón bien alto son buenos amigos míos magníficos conocedores de la temática indígena y de sus complicaciones y yo he aprendido mucho de ellos pero bueno yo voy a intentar complementar sus intervenciones con algunos comentarios y reflexiones que puedan como digo pues unirse a lo que ellos han manifestado mira yo creo que en ocasiones la providencia utiliza las fuerzas de la naturaleza para poner al hombre en su sitio para recordarle lo pequeño que es frente a la naturaleza porque los hombres tenemos tendencia a endiosarnos a creernos los reyes de todo a dominar las fuerzas del bien y del mal y de la naturaleza y en ocasiones se producen hechos como la circunstancia de esta pandemia que estamos viviendo ahora que debería servir para llevar a la mente de las personas y sobre todo de los dirigentes las verdaderas dimensiones del hombre en ese conjunto mire yo creo por ejemplo que en muchos otros foros algunos organizados por el PPI o por la fundación Conrad Adenauer hemos puesto en manifiesto que el modelo de desarrollo basado únicamente en en los datos en los números en el PIB un país rico porque su PIB crece desconociendo los elementos fundamentales de lo que es nuestro modelo social el desarrollo es decir cómo ese Estado es capaz de proteger a todos sus hijos en particular aquellos que están más necesitados en la atención de la sanidad de la educación de las prestaciones sociales pues este modelo que se confronta con el modelo que hemos estado viviendo los países son ricos porque crecen y crecen simplemente porque su PIB aumenta o porque se compran más autos cada vez más caros o porque el número de celulares es cada vez mayor y más pues yo creo que esta pandemia lo ha puesto en cuestión voy a analizar algunos datos por ejemplo oye lo que se consideraban países ricos Estados Unidos el Reino Unido Europa Occidental no se han librado de la pandemia al contrario tienen los índices más fuertes y más duros en segundo lugar este modelo de grandes ciudades de aglomeraciones de la gente también es esta pandemia un momento adecuado para representar donde se producen los contagios donde hay aglomeraciones la vida en el campo en la naturaleza no está libre de la pandemia pero está más protegida es más difícil es más fácil contagiarse en Madrid que en el medio rural o es más fácil contagiarse en Lima o en Buenos Aires que en las zonas rurales y la naturaleza la tercera cuestión tiene que ver con lo social oye vivimos en una sociedad que hemos ido creando donde las personas mayores no diré que son un estorbo pero casi casi se han creado eso que en Europa llamamos residencias de la tercera edad que en muchos casos son aparcamientos de lujo para los mayores si uno se fija en esta pandemia donde ha atacado de manera más dura y más fuerte a los mayores y particularmente a los mayores que viven en residencias algunas de lujo de enorme lujo por lo tanto yo creo que esos tres elementos la riqueza no nos ha liberado o lo que creíamos la riqueza no nos ha liberado de la pandemia las grandes urbes las grandes aglomeraciones donde se concentra el poder son los principales focos de la pandemia o el apartar a las personas mayores situándolas al margen de pues también yo creo que es un elemento reflexionable si ahora uno se fija en estos tres detalles en estos tres elementos que yo he señalado y los compara con lo que los el mundo indígena llama el buen vivir yo hace bastantes años leí un librito pequeño en pocas hojas que se llama lo editó Camito N que es una es una organización asánica de la ciudad central y que resumía en pocas palabras lo que es el buen vivir para un indígena valía para los indígenas asánicas y para todos y cuando uno lee aquello pues se da cuenta primero que choca frontalmente con esto que nosotros hemos venido llamando desarrollo y que creíamos que el producto interior bruto era la salvación del país y cuanto más alto sea el producto interior bruto más felices vamos a ser y vamos a ir mejor en segundo lugar la vida en contacto y en respeto con la naturaleza que es también un elemento esencial utilizar racionalmente los recursos de la naturaleza y en tercer lugar lo que hablaba de las personas mayores que son el centro como eran las sociedades más antiguas las personas mayores cuanto más mayores gozaban de un mayor prestigio social dentro de la familia dentro de la propia comunidad eran referentes que nosotros en este modelo de la sociedad hemos ido apartando hacia eso que se llamaba bueno yo creo sinceramente que las crisis son también momentos para sacar oportunidades de reflexión aunque me temo por lo que estoy viendo que un discurso como este que yo estoy haciendo lo escuchará un poco en la dirigencia política de cualquier a los dirigentes políticos en general lo que les preocupa es cuando llega la vacuna a ver cuántas vacunas tenemos a ver cómo salimos de esto lo más deprisa posible para volver a repetir las mismas cosas que nos han traído este año es decir no encuentro un discurso de reflexión diciendo oye ahora que nos ha ocurrido todo esto repensemos nuestro modelo de sociedad el camino que llevamos es el mejor el que nos hace más felices el que no veo ese discurso veo solo como digo una carrera por a ver quién saca la vacuna antes nos saltamos los platos la cosa es en fin acabar con esto lo antes posible y seguir con nuestra dinámica de construir enormes ciudades enormes rastracielos bueno yo creo que quienes pensamos que el modelo de sociedad que tenemos nos ha llevado no digo a la pandemia pero sí que nos ha llevado a olvidarnos de una serie de elementos que conforman el verdadero desarrollo es decir el que un estado sea capaz como decía al principio de proteger a todos sus hijos a los más débiles desde antes de nacer hasta el final de sus días cuando están en situaciones de despotección porque han pedido desempleo o en alguna otra cuestión pues deberíamos esta es mi opinión desde este tipo de foros desde quienes como en el PPI tenemos un pensamiento humanista cristiano hacer hincapié llevar a los foros que podamos de debate político y decir oiga por qué no pensamos sobre la sociedad que hemos ido construyendo que nos parecía a todos nosotros que era en fin magnífica estamos vendiendo billetes para ir a Marte dentro de no sé cuántos años a los más ricos del mundo y luego ocurre una pandemia de esta naturaleza y resulta que en los países más ricos o en los que se consideran más ricos no hay ni elementos de protección no hay mascarillas que hay que importarlas de prisa y corriendo no hay un sistema sanitario capaz de absorber con solvencia ese tipo de cosas ahora que en España están empezando a remudarse las clases después del verano a iniciarse el curso hay una enorme preocupación por cómo van los niños a las clases que se va a producir o no contagios por eso yo antes de que Bernardo me saque la tarjeta roja que no sé si estoy ya cerca de ella supongo que sí me gustaría resumir en dos cosas primero intentemos aprovechar la oportunidad que nos da esta crisis para reflexionar en profundidad sobre el modelo de sociedad que hemos venido construyendo en los últimos años que tiene elementos positivos claro que sí pero que tiene unos elementos muy negativos que no son inclusivos para una parte grande de la sociedad es decir antes hablaba Andrés Yonet del populismo y de por qué llegamos al populismo oiga por qué llegamos al populismo porque hay en muchos de esos países gente que ha vivido al margen del sistema y que no encuentran más que en las voces populistas que le agradan al oído un lugar donde agarrarse y por eso llegan votando a este tipo de personajes que luego lo que hacen es destruir la democracia y todos los por lo tanto me gustaría que el PPI que siempre se ha distinguido la fundación Conor Adenauer por defender estos valores del humanismo cristiano pues hiciésemos llegar estas voces estas reflexiones sencillas de qué cosas debemos cambiar para construir un modelo de sociedad más justo más equitativo y tener como referencia a los pueblos indígenas no tenerles en fin menospreciados como se hace con mucha frecuencia pensar en esos códigos del buen vivir que tienen los indígenas y que tienen mucho que ver y de los cuales aprender para en la etapa que venga después corregir los defectos de esta sociedad bueno muchas gracias esta es lo que quería aportar complementariamente para dar una visión en fin un poco diferente a la a la que han dado ya Marisol y Andrés mis compañeros y que entre todos pues podamos completar quedo por lo tanto pues a la disposición vuestra y de las personas que quieran formular alguna pregunta gracias muchísimas gracias Dionisio muchísimas gracias Marisol y Andrés por esas tres excelentes presentaciones complementarias además porque la información que hemos que ustedes nos han compartido complementan el punto de vista y la experiencia de los de los tres casos antes de continuar quisiera indicarles nuevamente que ya vamos a entrar en pocos minutos a la ronda de preguntas y hemos recibido algunas preguntas a través del chat las preguntas pueden hacerlas a través del chat quienes están conectados vía Zoom y también pueden hacernos llegar preguntas a través del espacio de comentarios de Facebook Live donde estamos haciendo la transmisión de este espacio de diálogo en vivo quisiera ahora ceder la palabra al doctor Georg Dufner director del programa regional de participación política indígena y representante de la casa en Bolivia para que nos comparta algunas impresiones algunos comentarios respecto a lo que hemos escuchado hasta este momento adelante Georg por favor muchísimas gracias Bernardo solo muy brevemente quiero agradecer a los a los aportes creo que hemos visto un pantallazo muy muy interesante sobre tanto el lo demócrata cristiano de Andrés también con muchos detalles que justamente creo que sí se pueden transmitir a otros países que nos ha brindado Marisol de la realidad peruana pero que existe de la misma manera en muchos países de la región de manera muy concreta y también me gustó mucho y creo que es muy importante la visión de Dionisio justamente mencionando también las chances las oportunidades y las a lo mejor las necesidades de repensar nuestros modelos actuales durante estos tiempos de crisis y quiero rescatar una cosa que es justamente que ha mencionado Andrés que también existe en las otras ponencias que es justamente esta situación que estamos en este momento con estos estados latinoamericanos básicamente bastante débiles bastante frágiles pero que yo desde mi perspectiva europea he visto que se les otorga muchas esperanzas muchísimas esperanzas este estado débil en América Latina lo estoy generalizando en este momento pero está con una carga tremenda de esperanzas de las personas de los ciudadanos que para mí de verdad es un poco sorprendente en Europa no es así que el estado sería todopoderoso pero digamos tiene más capacidades pero me interesaría un poco cómo piensan ustedes tres también o si a lo mejor lo podríamos profundizar digamos cómo ven ustedes esta situación de este estado que que tiene posibilidades limitadas que que no que no cómo puede este estado justamente acercarse y cómo podríamos sembrar esta conciencia para la necesidad de un diálogo intercultural o un diálogo respetuoso también lo podríamos decir un diálogo enfocado en lo personal en la persona en la dignidad de la persona en este caso de la de las personas indígenas aunque sabemos que muchos de los problemas de los cuales estamos hablando también aplican para sectores humildes de que no se distinguen por la etnia y cómo podríamos también evitar justamente utilizar conceptos que a lo mejor no van a ser realistas para la realidad latinoamericana si estamos pensando hoy en día en la etnicidad en los en la discusión de la de la identidad también vemos muchas veces las experiencias también del mundo anglosajón y bueno tenemos allá este complicado sistema de privilegios de derechos específicos de ciertos grupos en las universidades de Estados Unidos por ejemplo es todo un sistema que es que a mí tampoco me parece lo sencillo y lo efectivo como debería ser pero es solo un pensamiento para a lo mejor lo podríamos pensar un poquito así que estas ideas creo que necesitamos un concepto latinoamericano de alguna manera que está enfocado en las reales posibilidades y me gustó también que varios de los ponentes justamente han mencionado que nos tenemos que enfocar en algunas cosas básicas y creo que justamente y con eso ya quiero cerrar la riqueza que es la riqueza real lo ha mencionado Dionisio también la riqueza lo he visto ahora estuve en Bolivia desde por mucho tiempo y ahora hace poco me fui a Alemania y me di cuenta y eso también me han comentado muchas personas que han viajado que obviamente tenemos una riqueza real de las cifras de los números pero también tenemos y eso creo que me ha impresionado ahora después de varios años en Bolivia aún más que tenemos esta riqueza de una relativa no lo quiero idealizar para nada pero de una relativa estabilidad un relativo respeto y de una relativa un relativo paz social y a lo mejor podríamos ver digamos o quieren dar ustedes algunos comentarios acerca de estas reflexiones mías muchísimas gracias otra vez y de verdad encantadísimo por los aportes gracias muchas gracias georg parece muy importante que podamos compartir con nuestros tres panelistas estos estos puntos que nos menciona georg les parece si podríamos tener algunas impresiones de nuestros tres especialistas quizás en orden inverso a las presentaciones iniciales quizás iniciamos con dionisio seguimos con marisol y concluimos con andrés gracias bueno muchas gracias bernardo gracias georg yo que en fin tengo también pues esa doble visión verlo desde europa desde españa que es mi país que es donde vivo donde estoy ahora mismo y compararlo pues con la situación general de la región leo pues con preocupación en la en la prensa española sobre todo la evolución de las de 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 los de los proyectos políticos en distintos países de la región sobre todo en aquellos países que están pues en boca de elecciones particularmente pues veo con muchísima preocupación la situación de Venezuela donde la torpeza de la oposición dividida una una vez más va a facilitar la instalación o la perpetuación del del populismo chavista ahora con Maduro por muchos años también veo en fin la 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 poca atención que se le presta a la la situación crítica que está viviendo la política de Bolivia en la prensa nacional la última noticia así un poco relevante fue el que un tribunal pues había reprendado la inhabilitación de Morales para ser candidato y punto bueno de alguna manera veo que están dando en Bolivia por ejemplo por amortizado el MAS y el populismo bueno eso ya es una etapa pasada mucho cuidado porque un sistema que lleva pues no sé cuántos años 20 años o casi instalado tiene muchas raíces y el y el populismo de Bolivia no sólo está en el gobierno que había en el Evo en Arcialineras y en los demás sino que tienen un entramado social que han construido durante muchos años y que y que ese no ha desaparecido no ha desaparecido por lo tanto en la prensa en general española ahora lo único que atiende es la pandemia de la política internacional Estados Unidos y la en fin el el desabrupto que ha dicho Trump más fuerte que el día anterior y de América Latina pues alguna cosa de Bolsonaro y los datos de la pandemia pero muy poca atención a los momentos políticos trascendentales que se están viviendo en algunos países de la región citado Venezuela y Bolivia pero en algunos más esta es mi visión desde aquí yo tengo algunos comentarios sobre lo que ha planteado por George y además en el ánimo de no repetir lo que ha señalado Dionisio que por supuesto comparto absolutamente el gran riesgo de que la situación que estamos a punto de enfrentar post pandemia exacerbe los populismos en América Latina y tenga este efecto contagio tan peligroso que es el efecto que inició Cuba hace 60 años y que todos ignoramos y seguimos ignorando es así que Cuba vuelve a repetir el plato en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y todos los países democráticos seguimos negociando en Grula porque queremos un puestito para alguien es una cosa de no entender en el espacio donde se toman las decisiones que impactan al mundo y si aterrizas eso a los pueblos indígenas y al poblador indígena termina pasando que estás en digamos los efectos de esta democracia frágil débil con limitaciones institucionales no llegan no llegan a los ciudadanos que están más próximos al estado mucho menos llegan aquellos ciudadanos que están olvidados por el estado ahora yo sí creo que un estado con posibilidades limitadas como los estados latinoamericanos en su mayoría encuentra en el COVID algo terrible dramático pero importante y es que visibiliza todas las cosas que se habían invisibilizado y que en Chile explosionaron explosionaron además asusados por intereses estoy tratando de que vean la foto porque a veces la veo yo tan clarita que digo no puede ser o me lo estoy inventando todos estamos ciegos porque es tan evidente tan dramáticamente evidente que lo de Chile fue el resultado de haber silenciado con mucha más calidad y mucha más eficiencia con servicios de mucho mejor nivel a nivel latinoamericano temas que estaban soterrados muy abajo seguramente mucho más abajo que en el Perú que tiene 75% de informalidad entonces como gritamos todos los días ya el grito suena menos fuerte entonces en Chile tú tenías todo más o menos controlado con un sistema de transporte que funcionaba un sistema de salud público más o menos para América Latina de primer nivel un sistema de educación importante que había tenido correcciones y claro mucho más abajo mucho más abajo había gente frustrada que no encontraba caminos y vinieron a sus usadores profesionales e hicieron lo que pasó porque de manera concertada la población que sale a gritar jamás actúa esto tiene otro tipo de conciertos entonces a mí me parece que el COVID al haber puesto en evidencia todas las fragilidades del sistema de salud pero ya lo digo de manera dramática las dificultades del sistema de educación también de manera dramática impide la ceguera generalizada ocultada en la comodidad de la situación un poquito mejor que es la que tienen quienes toman decisiones en nuestro país y entonces puede ser en ese sentido una oportunidad tenías al abuelito en el cuarto con la puerta cerrada el viejito gritaba tú tenías la música en voz alta pero de pronto ya no puedes hacerte el que no ves y nuestro país tiene nuestros países tienen que ver y yo creo que eso es una oportunidad dolorosa pero una oportunidad que deberíamos aprovechar que la demanda de la opinión pública que es lo que mueve a los políticos a los más serios los debería de mover el servicio y la voluntad de cambiar las cosas a los más irresponsables un populismo que no sea que no destruya las economías y el populismo y lo popular no son igual no es lo mismo entonces si todos empezamos a reclamar las mismas demandas oye salud para todos educación para todos cierra brechas de infraestructura y nos empezamos a preocupar por este país más grande que nuestro metro y medio creo que esto es una oportunidad los estados no pueden seguir los gobiernos los políticos no podemos seguir tapando los ojos y en ese sentido yo creo que hay una posibilidad porque hay recursos a la corrupción se lleva una parte importante de esos recursos y la ineficacia y la ineficiencia en la gestión se lleva a la otra además se devuelve un montón de plata al erario público de manera vergonzosa y me compro este concepto que yo siempre lo he tratado por separado y que tú has juntado que has fusionado de manera maravillosa es el diálogo intercultural como diálogo respetuoso o sea yo siempre hablaba de la interculturalidad y el respeto como un componente del proceso pero en estricto no es otra cosa que tratar al otro con respeto cuando tratas al otro con respeto respeto a su diferencia respeto a su punto de vista de pronto podríamos haber valorado y con esto cierro lo que nuestros pueblos han dicho siempre nosotros tuvimos que esperar a que estas Naciones Unidas que bueno digamos no me encanta pero es lo que hay y hay que continuar ha permitido que no haya una tercera guerra mundial y en esa medida todos los demás defectos hay que irlos arreglando no hay que cargarse el sistema hay que ir solucionando y nos plantea una posibilidad nuestros pueblos han reclamado siempre seguridad alimentaria y nosotros no entendíamos el concepto y de pronto ahora nos damos cuenta que sin seguridad alimentaria no hay posibilidades de desarrollo nuestros pueblos han reclamado siempre respeto al medio ambiente y hasta Río Más 20 el tema para nosotros no existía nuestros pueblos han reclamado siempre conocimiento de medicinas ancestrales y han lamentablemente muerto la mayor cantidad de muertes en pueblos indígenas es por enfermedades infectocontagiosas que se las llevamos nosotros entonces hay maneras de vivir que han generado estas cosas así que a mí me parece interesante me parece interesante lo que decía Dionisio este fenómeno puede permitirnos repensarnos replantearnos como sociedad y puede ser una oportunidad en medio de la tragedia que que permita que todas las muertes que que están sucediendo en el mundo nos abran los ojos a una realidad que lo hemos querido ver y que estaba ahí eso reflexiones bien la verdad generales más más esperanza que convicciones pero pero no tengo la certeza de que sea así pero sí la esperanza y digamos la ilusión de que de que mañana no estemos hablando de otro tema y de PBI nuevamente y acá no pasa nada eso sí sería terrible muchas gracias Marisol antes de ceder la palabra Andrés quería comentar brevemente que justamente nuestro próximo webinar en dos semanas va a ser sobre seguridad alimentaria vamos a tener a tres especialistas de Bolivia de Colombia y de México para abordar este tema que ha tomado muchísima relevancia este año dadas las circunstancias especiales que nos está tocando vivir Andrés por favor muchas gracias hay un maravilloso sociólogo polaco inglés que ya no tiene nacionalidad murió hace unos pocos años Sigmund Bauman se conoce más por la modernidad líquida pero tiene un maravilloso libro que se llama daños colaterales que lo invito a a leer porque en el fondo finalmente los platos rotos alguien los paga y los platos rotos los paga alguien porque el Estado no estuvo uno necesita al Estado cuando necesita al Estado cuando no necesita al Estado uno puede hacer otras cosas generalmente la gente que tiene más recursos necesita menos al Estado generalmente esa gente de alguna manera se protege mejor como dice Bauman fundamentalmente lo toma en el ejemplo del Catrina del huracán Catrina y ahí murieron en New Orleans murieron más de mil personas en Estados Unidos país desarrollado pero quienes murieron obviamente la gente que tenía menos recursos etcétera les digo eso porque ahí es donde el Estado tiene que estar y el tema que ha planteado Giorg tiene que ver con una vieja discusión que es la típica discusión de libertad igualdad izquierda derecha etcétera nosotros la igualdad en sí es muy difícil alcanzarla es muy difícil porque de partida no tenemos diferencia a propósito justamente de la expresión indígena hay diferencia incluso en lo indígena pero sí por eso planteamos el tema de la equidad nosotros o sea la equidad tiene que ver con la justicia y la justicia tiene que ver con la libertad pero para alcanzar la libertad uno tiene que tener mínimos recursos porque sin esos mínimos recursos ¿cómo yo voy a gozar de la libertad? si en definitiva justamente en estos días de pandemia la gente que no tiene recursos no tenía ahorro tenía que salir a trabajar pero estaba en cuarentena en nuestros países ¿y cómo lo hacía? si el Estado no llega bueno entonces por eso cuando planteamos este modelo que no es un modelo mío el modelo que planteó la concertación la centro izquierda en los 90 en Chile crecimiento con equidad que es el modelo de Patricio Elwin hay un elemento fundamental ¿por qué finalmente nuestros pueblos terminan tropezando como decía Julio Iglesias ¿no? que tanto le gustaba a mi madre ¿por qué tropiezan siempre con la misma piedra? ¿por qué terminan votando a los mismos populistas? ¿por qué terminan votando a una tropa de ignorantes? perdónenme la expresión pero ¿por qué terminan en lo mismo siempre? porque les falta educación mientras no tengamos una educación pero de nivel para que para que para que todos podamos competir con las mismas herramientas con los mismos instrumentos mire yo siempre cuento esta historia en la historia que yo conozco solamente hay una persona que pudo correr a pie descalzo y ganar una maratón Abebel Viquila Roma 1960 si usted si usted no tiene zapatillas usted no puede correr una maratón porque se le hacen tirar los pies bueno Abebel Viquila tenía características especiales bueno nosotros no somos Abebel Viquila nosotros somos personas normales y requerimos un estado que nos ponga en igualdad de condiciones y la primera igualdad de condiciones son fundamentalmente que todos tengan la posibilidad de desarrollar sus talentos si todos tenemos la posibilidad de desarrollar nuestros talentos vamos a poder construir sociedades mejores sociedades eso al final es Georg lo sabe en Alemania todos los niños van a la misma escuela Georg fue a la misma escuela que todos los del barrio independiente si su papá era médico abogado o trabajador de la fábrica por tanto tenemos una educación que es equitativa por tanto por eso ahí está el tema de la equidad y en eso hay una cuestión que es fundamental que nosotros los humanistas cristianos en la economía social de mercado llaman inversión social nosotros hacemos una inversión social desde el punto de vista económico y eso es lo que algunos llaman lo que se llama la protección y la promoción social protegemos socialmente pero promovemos a la persona humana promovemos a la persona para que pueda en definitiva necesitar menos al Estado porque mientras la persona tiene más tiene más capital social requiere menos del Estado y por tanto eso eso lo hace digamos que entonces el Estado enfoque su recurso hacia gente o hacia personas que requieren más del Estado y finalmente yo tengo que devolverle al Estado lo que el Estado invirtió en mí y eso es a través de los impuestos porque finalmente esto no llega de la misma parte y para que paguemos los impuestos tiene que ser atractivo este Estado también entonces nosotros a los empresarios no tenemos que no son los malditos de la historia no pero tiene que ser empresarios que tengan la regla del juego claro yo creo que nosotros estamos en una situación difícil yo generalmente soy optimista pero yo creo que estamos en una agonía de la democracia nosotros estamos en una situación muy difícil cuando la gente dice mire Bolsonaro en Brasil populista sí pero Bolsonaro es una respuesta a la corrupción del partido de los trabajadores liderado por Lula da Silva que era era como en los en los noventa fines de los noventa principios de 2000 era como la esperanza de los trabajadores un hombre un trabajador llegó a ser presidente de Brasil uno de los países un país más grande de América Latina pero terminó siendo un corrupto hoy día está preso y Dilma Rousseff hoy día también no 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 terminó la presidencia entonces el populismo es una respuesta fundamentalmente la ineficiencia que ha tenido la política tradicional y eso fundamentalmente es porque tenemos que construir estados que sean eficientes y que nos emparejen la cancha y con esto termino ahora eso porque pero nos falta algo nos falta la formación ciudadana y ahí los medios de comunicación juegan un rol fundamental y también las redes pero fundamentalmente los medios de comunicación pero nosotros vemos nuestros países como los medios de comunicación hoy día es cualquier cosa menos educación ciudadana es la farandulización es el escándalo esa cosa y no hay y entonces como no hay formación ciudadana la gente termina votando por el que hace la tontera más grande en el espectáculo de la televisión y terminamos en esta cosa entonces parece que nos gusta parece que nos gusta estar en esta situación permanente parece que nos gusta ser quejarnos siempre hablar en contra de la política pero terminamos en lo mismo fundamentalmente porque esto se va reproduciendo y por eso yo creo que hay una una posibilidad en que Europa pueda ayudar en la década de los 90 se perdonó la deuda externa a todo lo lo mal que se había hecho con la deuda externa a lo que se robaron de la deuda externa porque muchos corruptos se robaron esa plata privatizando el Estado etcétera pero se les perdonó bueno no se puede seguir invirtiendo en aquellos países que hacen mal las cosas no se puede seguir premiando aquellos líderes que son presidentes de países que hacen mal las cosas y ahí en el fondo hay que poner restricciones porque si no la gente va a creer que se les premia entonces se victimizan y la verdad es que lo hacen mal en países como acaba de señalar Marisol son países que tienen recursos Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo tiene diamantes tiene oro Venezuela tiene todos los climas y todas las en un solo país y mire la situación del país que en 1990 era el país del per cápita más alto y hasta el 95 fue el per cápita más alto y el más rico de América Latina Argentina es un país que está rebosante de recursos y mire cómo está Argentina los recursos están pero se termina premiando siempre y perdonando de deuda deuda y con eso fortalecemos fundamentalmente a los dirigentes que lo hacen mal bien muchísimas gracias por esta ronda complementaria donde ha salido nuevamente temas muy muy interesantes vamos a a dar paso a las preguntas del público ya tenemos algunas algunas preguntas en espera comenzamos con Francisca Vargas que se ha conectado desde Chile Francisca tiene una pregunta para Andrés Joanet Francisca por favor si puedes activar tu micrófono y tu cámara para hacer la pregunta muchas gracias hola Bernardo buen día dice que no puedo iniciar el video hasta que tú el hospedador lo detuvo ya está muy bien ahí sí gracias hola buen día a todos buenas tardes a los que están en otros lugares mi pregunta es para el señor Andrés Ivánez esta semana se legitimizó a los changos como pueblo originario en Chile cuál cree usted la deuda histórica con este pueblo invisibilizado por tantos años y qué medida con urgencia o prioritaria es lo que el estado debe iniciar para este pueblo muchas gracias bueno Chile tiene hoy día diez pueblos originarios teníamos nueve hace poco los diaguitas justamente otro pueblo que también se reconoció y que son muy importantes en la construcción en el estado de desarrollo tenemos tres tipos de desarrollo cultura simple cultura compleja y civilización los changos era una cultura simple los mapuche cultura compleja ya y perdón y anterior y posterior también estado señorío y después civilización bueno yo creo que nosotros en general en Chile tenemos un problema de que ocurre todas las mañanas que cuando nos miramos al espejo no vemos bien el espejo nosotros somos mestizos yo lo acabo de señalar yo tengo el ADN hecho y tengo un 38% indígena y sea donde más o menos vienen mis ancestros eso no me hace me hace solamente un originario yo soy originario de este lugar por tanto soy una persona originaria y en el caso de nuestra cultura indígena lo que nosotros requerimos es reconocernos y reconocernos como parte nuestro Chile no parte en 1810 Chile parte un poquito antes nosotros tenemos como como patria que mucho más fuerte que nación una construcción muy anterior y nuestros padres de la pacha no son solamente los de 1800 en adelante y los posteriores yo los padres de la pacha también son aquellos líderes indígenas que que fueron parte de nosotros porque son nuestros antepasados y entonces tiene que ver con un reconocimiento mucho más estructural de lo que es Chile de lo que somos los chilenos y que los chilenos somos indígenas y que los chilenos somos mapuche y somos aymara y somos diaguita y somos chango y tiene primero que ver con una cuestión de la sociedad de entender y eso es educación a propósito educación y eso eso si uno no lo no lo aprende de chico ya no lo aprendió y por tanto ahí a propósito la televisión que decíamos recién bueno están aquellos canales que tienen que formar ciudadanos el problema justamente la televisión que no forma ciudadanos formación de ciudadanos no solamente que hablemos de la constitución las leyes sino formación de ciudadanos tiene que ver con esos elementos que nos hacen a nosotros pertenecientes un lugar eso que decíamos indígenas indígenas de ese lugar gente de ese lugar que nos hace originario y en el caso de los changos hay una cultura extremadamente rica de la costa del norte que efectivamente yo diría fue eclipsada más que invisibilizada eclipsada eclipsada cuando ellos siempre existieron pero en alguna parte alguien los tapó se tapó la historia la cultura y el estado lo que tiene que hacer es hacer lo que tienen que hacer los estados lo que hablábamos recién es ser estado es responder como estado el estado no solamente está para cobrar impuestos y para preocuparse que si uno está mal estacionado pasarle una infracción el estado justamente está para que para que estos temas no hagan no hagan en el caso de los chilenos no hagan sentir parte de esta patria y sentir que los changos son nuestros no es una cosa no hay un muro allá allá están los changos acá está el resto no no es parte de nuestra cultura y eso se hace naturalmente con mucho reconocimiento cultural histórico educación y y es un proceso largo es un proceso en general con todas las culturas indígenas el problema que en el último tiempo hemos mapuchizado mucho el debate indígena en Chile y la verdad que hay hoy día 10 pueblos hay dos que todavía están justamente en un proceso hay otros pueblos también en la misma que haría los changos que fueron tremendamente azotados como el Cahuasca lo Oona en el sur y por tanto en ese sentido lo que tenemos que hacer es exigirle al estado que cumpla el rol de relevar nuestra cultura y nuestra cultura no parte en 1810 nuestra cultura es anterior pero también en la vez posterior a 1810 perfecto muchas gracias Andrés muchas gracias Francisca por la pregunta tenemos una segunda pregunta de José Ospina desde Panamá adelante José por favor saludos a los amigos depositores ¿me escucha Bernardo? perfecto ok esta pregunta va para los tres pero en especial para Dionisio por cuestiones de tiempo producto de la crisis económica que sabemos que se va a provocar a nivel mundial por post-COVID-19 que ya tiene efectos ¿cuál usted cree que sería el efecto que se podría causar por esa crisis económica en Latinoamérica entre las visiones y formas de vida de los pueblos indígenas y la visión del estado estructural económico o sea el estado como tal tiene una visión de desarrollo económico y qué tanto la crisis económica presionará esa visión y cómo podría eso chocar con la forma de vida de los pueblos indígenas No sé si me escuchas Josué Sí Dionisio ¿Me escuchas? Sí bueno vamos a ver antes enlazando con la pregunta que tú haces Andrés Joanet ha reflexionado en varias ocasiones sobre el papel del estado dónde tiene que estar el estado qué es el estado yo realmente creo que lo que es la administración pública o el estado en sus distintas formas está solo para dos cosas esto es como los diez mandamientos que se encierran en dos en mi opinión primero para ordenar la convivencia para eso se dictan leyes ordenanzas porque si no esto sería la ley del más fuerte y en segundo lugar para corregir las desigualdades ¿cómo se corrigen esas desigualdades? este es un elemento diferenciador de los modelos políticos en general los comunistas lo que hacen es dar dádivas y limosnas para tener a la población dependiente y subvencionada evidentemente ni yo ni las experiencias que conocemos pues compartimos que sea un modelo de desarrollo por lo tanto la otra forma de corregir las desigualdades es facilitar las oportunidades a aquellos que no las tienen es decir el hacer que ningún niño deje de ir a la escuela o a la universidad por falta de recursos por ejemplo el hacer que ninguna persona que pierda su empleo tenga una mínima cobertura social económica hasta que pueda encontrar otro empleo el hacer que un pensionista cuando ha terminado sus años tenga garantizada una pensión digna que le permita vivir con dignidad sin ningún tipo de lujos pero con dignidad bueno esto que es a mi juicio el papel del estado moderno se consigue pues a través eso cuesta dinero y el dinero se obtiene fundamentalmente de los impuestos por lo tanto en el capítulo de los impuestos que es algo siempre en fin desagradable a nadie le gusta decir que va a subir los impuestos porque eso es inmediatamente rechazado incluso por aquellos que van a ser beneficiados de esos impuestos bueno pues este es el equilibrio que debe jugar un estado moderno es decir qué tipo de tributaciones hago yo para que aquellos que más tienen más aporten y sobre todo para que esas aportaciones redunden en ofrecer oportunidades a aquellos que la naturaleza no le dio por nacer simplemente por nacer en una familia pues o desestructurada o muy humilde o que vivía en unas poblaciones pues muy alejadas de la civilización moderna entonces tú me dices oye y ahora esta crisis cómo va a repercutir pues depende de los gobernantes de cada lugar la crisis y sus repercusiones económicas cómo se afrontan va a ser una acción humana de modelos de sociedad aquí en España con un gobierno social comunista populista ya le estamos viendo el camino el camino es culpar a los que ellos llaman ricos castigarles con impuestos super abusivos y luego repartir limosnas de dependencia que se venden y que calan muy bien en la sociedad oiga en algunos países en Bolivia yo creo que se acuerdan del vaso de leche que es un programa que utilizó yo creo que Morales o en el Perú también le damos un vaso de leche le damos 100 pesos a aquella familia y de esa manera les tienen ya cautivos oye yo quiero que siga el Evo yo quiero que siga un Mala yo quiero que siga no sé quién porque este es el que me da los 100 pesos cada día yo vivo de eso entonces depende de los tipos de gobierno que haya en cada país la manera de afrontar esta situación que es en todos los sitios va a ser muy complicada que va a cambiar yo creo que los modelos de vida que teníamos y pero el salir de ella va a depender mucho del tipo de gobierno que tengamos y ya con esto termino desgraciadamente una de las mayores carencias que tenemos es la falta de líderes políticos con verdadero sentido del Estado yo veo que se ha ido produciendo a lo largo de los años desde luego en Europa pues por la impopularidad de ser político por la mala prensa que tienen los políticos a veces bien ganada el nivel de la clase política ha ido en una deriva que nos ha llevado ahora a la falta de líderes políticos con sentido del Estado y con una tras de sí pues en fin una trayectoria que les avale y eso es en fin como decía antes tener un gobierno muy malo en una situación de crisis pues es una de las cosas peores que nos pueden ocurrir tenemos no muy buenas mimbres para aquí por lo menos en España y yo creo que en general en Europa para afrontar esa elección en América depende mucho de los que los las elecciones deparen en algunos países en los próximos semanas y meses muchísimas gracias tanto a Dionisio como a Josué por la pregunta nos estamos acercando ya a la hora y media de este webinar y vamos a ceder una última pregunta solicitada por Jorge Villasante que se conecta desde Puno, Perú Jorge adelante por favor voy a habilitar tu tu cámara también para que puedas realizar la pregunta adelante por favor buenas tardes muchas gracias buenas tardes saludos desde Perú desde Puno en este durante la pandemia se ha se ha observado bastante la migración de los migrantes o de las personas que habían salido del campo y ahora han retornado ¿cómo consideran ustedes este proceso bueno malo o qué tan preparado ha estado tal vez respecto a servicios respecto a diferentes aspectos que tal vez han estado acostumbrados en las urbes y ahora han retornado a sus pueblos originarios gracias 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 Jorge siendo una pregunta que nos llega desde el Perú quizás comenzamos por Marisol seguimos con Dioniso y terminamos con Andrés esta pregunta muy interesante sobre las dinámicas de migración la pandemia ha provocado que muchas personas sobre todo de origen indígena vuelvan a sus comunidades y si este proceso ha sido positivo ha sido negativo como lo lo evalúan adelante Marisol por favor muchas gracias muchas gracias a ti Bernardo y saludos a Jorge Villasante y agradecerle porque se conecte muestra este interés por temas que en realidad impactan a todo el país y en particular a Puno yo creo que todos los procesos las poblaciones en alta movilidad en situaciones regulares también son poblaciones en condición de vulnerabilidad en particular en el Perú todos los desplazados que se generaron en la época de los ochentas están dentro de los grupos vulnerables y no se generaron condiciones de retorno porque el desplazado no es que se va porque no quiere regresar se va porque si no se va lo mata no estamos hablando del migrante voluntario estamos hablando del que salió y en el Perú hubieron varias olas de estas por todo el proceso iniciado por Sendero Luminoso Puno no fue la excepción mi tierra Tagna tampoco el Cusco Huacabelica y Acucho sobre todo la zona adicionalmente hay otro otro proceso un segundo proceso en los 90 que es el proceso de migración voluntaria en búsqueda de mejores condiciones es por lo que mi familia por ejemplo sale no del campo pero si de las regiones a la capital mejores universidades mejores servicios en general y la mayoría no es casualidad que Lima concentre más o menos el 30% de la población peruana y que exista también un porcentaje de peruanos en el extranjero del orden 10% bien alta salieron a buscar lo que no encontraban en su comunidad más allá de adorar y de querer y de tener vínculos afectivos con sus regiones de origen o con sus pueblos de origen en mi caso este proceso de COVID hizo generó un retorno por varias razones la primera porque estaban regresando a sus hogares por ejemplo en el caso de los pueblos indígenas cuando tenían tratamientos fuera por distintas tipos de enfermedades fuera de los espacios de salud la segunda porque vivir en su comunidad es mucho más barato que vivir en una ciudad en donde además la gente que tenía ingresos menores se quedó toda sin trabajo y sin posibilidades materiales de continuar con algún ingreso y la tercera porque se sentía mucha más protección ya lo había descrito Dionisio en las zonas alejadas de la ciudad que en Lima o en alguna capital de región no estábamos preparados Jorge es consciente que días enteros la gente caminó por las carreteras se había suspendido el transporte público y el transporte privado con lo cual ha sido dramático los contagios en las carreteras han sido terribles eso nos plantea nuevos retos ahora personas que de pronto van a querer invertir en su comunidad que van a querer quedarse en su comunidad los servicios por supuesto no han cambiado son igual de malos que antes del COVID lo que se ha hecho es generar algunas condiciones en algunos sitios para que la gente tenga una UCI o oxígeno pero no es que se hayan creado en estos días o meses escuelas y universidades pero si hay una conciencia yo creo que lo que si se lleva el que retorna es una conciencia de que las cosas tienen que cambiar yo creo que el cierre de la brecha digital y el cierre de la brecha de infraestructura son impostergables como impostergable es la reforma de salud en primer término y la reforma de educación puede demorar un poquito más pero la de salud es inminente así que me parece Jorge que no están listos los servicios para resolver tu duda directamente que los pueblos originarios están en la misma condición que antes del COVID simplemente que los que retornaron son uno de los vectores que generó contagio en los pueblos el otro vector vergonzoso es la entrega y la distribución de alimentos sin protocolos de seguridad y yo creo que ya se pasó esa primera ola de contagios que era lo más dramático y ahora estamos en la ola de mejoremos los servicios y yo creo que ese es el gran reto actual para los pueblos originarios en general pero para los pueblos más alejados de las zonas urbanas en particular así que nada muchas gracias a todos y a la CAS nuevamente y esta es mi última intervención muchísimas gracias a todos y seguiremos trabajando por estos temas siempre juntos Muchas gracias Marisol adelante Dionisio por favor Gracias bueno pues yo por estoy de acuerdo con la respuesta que ha dado Marisol y por añadir algo complementario diré que bueno primero los movimientos migratorios son tan viejos como la humanidad es decir la gente siempre se ha movido de unos lugares a otros buscando aquellos sitios que le ofrecían mejores condiciones de vida de futuro económico de seguridad de todo tipo por lo tanto que cuando se producen fenómenos como esta pandemia se agiten en los movimientos migratorios entra dentro de lo previsible y de lo normal a mí me preocupan mucho los migrantes de segunda generación es decir cuando por el ejemplo de Perú cuando alguien de la sierra o de la selva pues por el temor por buscar mejores condiciones por el deslumbre que suelen hacer las grandes ciudades se traslada a la capital a Lima él se siente pues de Ayacucho de Huancabelica o de donde sea y en su interior aunque ya no vuelva nunca más aquella es su tierra y quiere volver a ella pero los migrantes de segunda generación es decir los hijos los que han nacido en en muchas ocasiones en los suburbios en la periferia de esas ciudades en condiciones pues bien difíciles pero que no tienen raíces en su tierra de origen esos chicos que a veces proceden pues como digo de familias incluso desestructuradas bien complicadas su arraigo en la tierra de sus padres va a ser más complicado y pueden plantearse en algunos casos pues problemas de adaptación y de convivencia y en aquellos sitios donde el retorno haya sido fuerte yo creo que esto es uno de los elementos a tener en cuenta qué pasa con los jóvenes con los inmigrantes de segunda generación que no nacieron en su tierra que esa tierra a la que vuelven era la tierra de sus papás o de sus abuelitos a la que ellos venían solo de vez en cuando en vacaciones pero que no tienen ahí raíces ni iba a decir ni culturales ni de los modos de vida tan diferentes eso puede ser en fin un peligro que yo creo que las autoridades locales de los lugares donde vuelven deberían de contemplar cómo reincorporar adecuadamente a esa segunda generación de migrantes Gracias Dionisio adelante Andrés para esta última ronda Sí, bueno hay a lo menos tres variables efectivamente como ha dicho Dionisio para migrar en general si alguien está bien cobijado en el lugar el Estado le da esa protección justamente que ha hablado Dionisio y que ha sintetizado de forma extraordinaria ordenar la convivencia corregir desigualdades bueno si el Estado ha cumplido eso en general ¿para qué me voy a mover? voy a aportar a esta sociedad pero si no hay otras alternativas la migración se produce por carácter económico por temas de seguridad violencia y por amor no hay que olvidar eso que es muy importante entonces se traslada y así ocurre pero la migración es una realidad permanente y por tanto nosotros tenemos que convivir con ella y no solo aceptarla fíjense una cosa perdón no solo tolerarla que es algo más profundo los humanistas cristianos creemos en la aceptación que es algo más profundo y por tanto los Estados hoy día tienen que empezar a modernizarse y la modernización es entender justamente que la migración en el mundo es parte con natural al desarrollo Angela Merkel lo ha entendido perfectamente bien ¿no? y por Dios que ha sido fustigada por un sector de la sociedad alemana por haber asumido eso que es natural ¿ya? naturalmente tiene que haber el Estado también tiene que poner ciertas no restricciones sino condiciones para el tema de la migración porque si no esto se transforma en cualquier cosa ¿no? y después comienzan justamente estas mafias etcétera entonces el tema de la migración es una cuestión que el Estado y escúsenme que me siga concentrando en eso que el Estado tiene que dar hoy día una respuesta moderna no para petarse y asegurando naturalmente la convivencia de la sociedad instalada permitir que esto se desarrolle porque de ahí permítanme una cita a un viejo que es con chato social de Rousseau viejo este libro está todo bajeado ¿por qué es tan importante esto que lo ha dicho Dionisio? dice el hombre pierde su libertad natural dice simplificando el hombre pierde su libertad natural y derecho ilimitado a todo cuanto desee pueda alcanzar ganando la libertad civil y perdiendo la libertad natural como ha dicho Dionisio esa es finalmente la discusión nosotros hemos entregado una parte nuestra hemos entregado nuestra libertad total pero le pedimos al Estado que cumpla el rol de lo que el Estado tiene que hacer y en el caso en esto último en el de la migración el Estado tiene que naturalmente ponerse actualizarse porque cada vez esto va a ser más normal el poder movilizarse de un lado a otro la Unión Europea tiene un ejemplo extraordinario y que ha ido resultando y por tanto son muy buenos ejemplos que uno tiene que estar mirando bueno aprovecho también naturalmente de despedirme y agradecer y todo lo que aprendí hoy día de Dionisio de Marisol y naturalmente Bernardo un gran abrazo a todos y nos veremos en nuestra oportunidad si Dios quiere muchas gracias Andrés ya estamos ya estamos llegando al final de la transmisión tenemos una última pregunta que nos llega vía Facebook Live una pregunta de Olga Humul de Guatemala para el doctor Dufner director de nuestro programa dice cómo ve los conflictos que hay entre el gobierno y sociedad civil a nivel de varios países latinoamericanos se podría pensar en un estallido social ante tanta corrupción y a manera de responder esta pregunta el doctor Dufner ya va a proceder al cierre de este espacio muchísimas gracias de mi parte a todos también ha sido un honor poder moderar este espacio sea que agradecido y espero también que sea hasta muy pronto que ahora adelante por favor para el último espacio sí un segundo por favor son los problemas bueno sí bueno esta difícil pregunta que me pone Olga digamos me permite justamente cerrar este evento creo que bueno yo no tengo yo tengo la esperanza que también los partidos en América Latina van a tener la posibilidad de aprendizaje y justamente también veo lo que también hemos discutido ahora como un momento de ojalá que sea un momento de aprendizaje que justamente no vamos a llegar a este punto de confrontación aunque obviamente las exigencias de verdad van a ser muy complicadas para sistemas de partidos para sistemas políticos que en todo el mundo y obviamente en América Latina va a ser bastante grave pero sí tengo la esperanza los expositores lo han mencionado que hay vías de salida y ojalá que hay vías de aprendizaje también en estos tiempos del coronavirus y de la crisis que lleva y que básicamente no nos trae novedades absolutas sino mucho más resulta en enfatizar en marcar cosas que ya sabemos la crisis o los problemas sociales la falta de entendimiento intercultural son cosas que conocemos por años y que trabajamos en el PPI por mucho tiempo y que los tres expositores han mencionado de forma excelente y entonces creo que ojalá vamos a ver un poco de aprendizaje en esta situación si no hay este tipo de aprendizaje si no hay esta conciencia de incluir a todos los estratos sociales étnicos de una manera fraterna en la política obviamente sí hay una buena chance que eso se lleve a la confrontación pero ojalá que no va a ser tan grave como lo como lo como es el temor de Olga de Guatemala lamentablemente Guatemala es un buen o un mal ejemplo en ese sentido donde tenemos una población altamente indígena que no está muy respetada por la política establecida que no tiene una muy buena representación dentro de Guatemala y obviamente sería de esperar que allá vamos a ver mucho mejoramiento y una mejor atención con eso ya quiero cerrar quiero ya no estamos con Marisol Marisol nos tuvo que dejar por razones de urgencia pero igual les quiero agradecer tanto a Andrés a Dionisio y justo a Marisol por su asistencia en este evento en este seminario PPI y a todos ustedes que han aportado con sus preguntas ojalá que les ha gustado mucho para mí ha sido súper enriquecedor como siempre de discutir con nuestros amigos de la red tuvimos también muchos amigos entre nosotros entre los visitantes y también en Facebook Live tuvimos muy buena presencia así que no me queda mucho más que agradecerles por su atención por su interés en la temática estamos en todas las redes sociales como ustedes sepan y después también el video de esta grabación si no me equivoco también va a ser disponible en redes ¿cierto? porque como lo estamos distribuyendo por Facebook Live creo que sí así que en este momento solo me queda pedirles que por favor encendemos todas nuestras cámaras para la famosa foto grupal del final y yo espero las indicaciones de mis colegas del programa PPI para que nos tomemos una foto grupal para conmemorar este seminario muchísimas gracias y adelante Bernardo y Marfer gracias nuevamente Georg de mi parte nuevamente agradecimiento no solo a nuestros excelentes panelistas hoy sino a todas las personas que ya podemos verlas a la cuenta de tres si gustan hacer un saludo o una sonrisa para poder después compartir estas imágenes en nuestras redes agradecidos de verdad desde el PPI a cada uno de ustedes por su participación y ya tenemos a varias personas que han activado sus cámaras muchísimas gracias listo ya está bueno bueno gracias y de parte del del programa esperamos contar con ustedes cada dos semanas estamos realizando estos espacios de diálogo el siguiente como ya mencioné sobre seguridad alimentaria y esperamos nuevamente contar con ustedes ya toda la información disponible en pocos días en nuestras redes sociales en Instagram Twitter y en Facebook gracias desde Bolivia sede del programa que sea pues hasta muy pronto muy buenos días muy buenas tardes gracias adiós saludos amigos adiós gracias un día un abrazo gracias saludos de Puno Guadalupe está famosa está famosa Guadalupe todos somos famosos gracias gracias